Es posible que sea posible, porque nada es imposible. Es normal que pasen cosas, que a veces son increíbles. Hay momentos tan extraños, a lo largo de nuestras vidas, que más tarde, si los recuerdas, notas cómo han pasado los años. No me cuenten más historias, no me vendan más razones. La vida es solo un gran soplo. No engañemos corazones. Pasamos el tiempo buscando, y buscamos lo imposible. En lugar de conformarnos, con todo lo que es creíble. Si te conformas con lo que tienes, la vida misma te mantiene. Y solo piensas en tener más, no llegarás feliz a tu final. No me cuenten más historias, no me vendan más razones. La vida es solo un gran soplo. No engañemos corazones. No me cuenten más historias, no me vendan más razones. La vida es solo un gran soplo. No engañemos corazones. No engañemos corazones. Que la vida es solo un soplo.